Bueno, yo estudié Bellas Artes y Cine Documental y suelo hacer proyectos en torno a estas dos temáticas y ahora estoy trabajando en el Centro Huarte de Arte Contemporal. Mis proyectos van sobre todo últimamente más en el audiovisual, tanto más experimental o más ensayístico como más también documental. Sería como jugar un poco más con temas de espacio, instalaciones y demás o también más como cine. Es un proyecto en el que llevaba trabajando ya dos años porque parte de un proyecto de investigación teórica y esto fue como una primera aproximación práctica de este estudio. Y bueno, siempre como que considero que todos los procesos pueden seguir continuándose. O sea, que eso fue una pieza acabada, pero bueno, que sigue en proceso. Sí que me ha puesto en contacto con gente que no conocía porque yo he estado estudiando fuera y sí que me ha ayudado a conocer gente que está haciendo cosas aquí y ponerme en contacto con este sector. En cierta manera, sí. Sirve para crear redes y para generar más proyectos y encontrar apoyos y maneras de trabajar, o sea, de colaborar. Pues que es un espacio en el que te puedes encontrar con gente que está realizando cosas que igual conoces o igual no y también pues permitir ese lugar de encuentro y con los talleres o formaciones como darle un pasito más también ahí. Habiendo estado el año pasado, tampoco la participación fue muy alta. Pero también creo que se debe a las fechas que mucha gente está fuera, entonces tampoco podía participar, o sea, estaba trabajando fuera, entonces tampoco se podía participar en todo lo que querían. Igual mejorar igual fechas, o igual fines de semana que igual la gente no trabaja, o coordinarlo esto de alguna otra manera. Para la producción audiovisual sí que se me queda un poco corto. O sea, el tener una pantalla en un museo igual no es el espacio que tendría que tener, o habilitar una sala en ese museo o en este centro de arte, o llevar estas producciones audiovisuales a un espacio más digno en el que se puedan ver con calidad. Bien, o sea, hay cosas pero creo que también se podría mejorar. O sea, creo que se están moviendo cosillas, pues como encuentros o como algunas ayudas de ampliación de estudios o lo que sea, pero creo que siempre puede ser mejor y que se puede coordinar, que se pueden hacer otro tipo de cosas. Yo me he sorprendido que eso, yo he llevado 10 años fuera y al volverme he encontrado con un sector de gente que está haciendo cosas y que, o sea, yo de hecho no sabía si me iba a quedar o me iba a ir, pero al encontrarme con esto, al llegar dije, bueno, vamos a dar una oportunidad aquí, que también hay cosas que hacer, hay muchas posibilidades, igual no está tan explotado como en otros lugares, que eso también es algo bueno, que hay mucho por hacer, pero también se están haciendo cosas. Bueno, por ejemplo, el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, para mí es un espacio en el que se están haciendo cosas muy buenas, en el que están promoviendo que la gente haga cosas, dejando espacios, materiales y demás, y para que la gente también se encuentre. Entonces, creo que ese es un espacio muy necesario. Pues haciendo cosas que me gusten, la verdad, no sé, trabajando de cosas relacionadas con el arte, el documental, pero también lo social, procesos más participativos.